Atención vecino, coño, y es que tú no estás viendo, está comprando la comida y otro se la está comiendo. Se le ve lo que ha hecho, se le ve. Se le ve lo que ha hecho, se le ve. Se le ve lo que ha hecho, se le ve. Que buen toro, que buen toro, que buen toro, que buen toro. Ay, mi padre. Y el que no se da cuenta, eh, nadie le va a decir a ese muchacho. Que buen toro. Llevo el toro. Llevo el toro. Llevo el toro. Ay, se le ve. Loco, ¿y qué él está haciendo? ¿Y qué le está pasando? ¿Es que él no se da cuenta de que otro le está dando? Manito, pero tú eres de él, tú lo puedes aconsejar. No me lo digas a mí, tú lo puedes llamar. Yo lo puedo llamar, pero ¿y si él se dé computa? Además, tú estás claro de que esa mujer le gusta. Si tú la ves chance a la que le dé a nosotros. Es que si no le doy yo, entonces le va a dar a otro. Amor, una pregunta. Si los hombres no sirven, ¿por qué tú tienes dos? Yo no entiendo. ¿Quién está en la casa? toma, se le ve los cachos, se le ven, se le ven los cachos, hay, se le ve. Diego el toro. Diego el toro. Diego el toro. Diego el toro. Yo lo veo, que privamos es macho. Pero de lejos se le ven los cachos. Enamorado parecen muchachos Que lo que pasa vayas en el paso La tip es mala, tiene como siete maríos Tú la ves en los teteos haciendo líos Pero esta noche se va a hacer un trío A Tony con Nino porque eso es mío Se le ven los cachos Se le ven Se le ven los cachos Ay, se le ven Se le ven los cachos Se le ven Se le ven los cachos Ay, se le ven Llegó el toro 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 La autoridad, Nino Ay, mi madre John Neon produciendo Hill Beats Chequina, dámelo Chimala de este lado Dime a Tony Dime Nino 3-7 Music Chosen Llegó el toro Boy Wonder Carbon Fiber Music ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Amo! Llegó el toro Y después del party pa' la cabaña Después del party pa' la cabaña Y después del party pa' la cabaña Pa' la cabaña, mami, cuidado si no daña qué ¡Amo! 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 Y después del party pa' la cabaña